Situado en la Chut Base Caja de Herramientas, seleccione el botón derecho del ratón innecesaria para llamar menú emergente y de carga. Espere a que el cuadro de diálogo cargar configuración para aceptar la selección. Situado en la Chut Base Caja de Herramientas, seleccione el botón derecho del ratón innecesaria para llamar menú emergente y de carga.